Hola y bienvenidos a Community Focus, el programa que le trae todos los temas importantes de su comunidad. Yo soy Ariana de Valdivia y el día de hoy estamos con una organización fabulosa, Amigos for Learning y con nosotros están Jimmy Quezada que es el presidente de la organización y también Rick Vargas que es el tesorero. Jimmy y Rick bienvenidos, gracias por estar aquí. Jimmy explícanos qué es Amigos for Learning. Amigos for Learning básicamente es una organización sin fines de lucro el cual está comprometida a poder ayudar a niños con necesidades económicas en Latinoamérica, en áreas rurales, sus escuelitas y también en poder educar a las comunidades donde hay falta de ayuda, tanto parte del gobierno como parte educacional para hacerles entender que la educación es algo muy importante para sus hijos. Jimmy, qué fue la inspiración que te hizo crear esta organización. Realmente no fue formada hasta cuando la compartí con unos colegas de trabajo, realmente todo sucedió dos años atrás, estaba viajando por Centroamérica y mi afición es subir volcanes, hacer caminatas y se me aproximaron un grupo de estudiantes relativamente jóvenes y empezaron a hablarme inglés y les contesté, bueno sabes que yo hablo español realmente y empezamos a hablar de dónde venía, etcétera, qué estaba haciendo en su ciudad. Le expliqué, bueno, me invitaron a su escuelita con los papás, me encantó la idea, una escuelita de tres habitaciones, de tres salones de clases y fue ahí donde comenzó todo. Me puse en contacto con el director de la escuela y se me ocurrió la idea de poder donarle lápices y cuadernos al día siguiente a los estudiantes de aquella escuelita. ¿Cuándo se realizó el primer viaje oficial? El primer viaje oficial fue el verano siguiente, o sea, estamos hablando del verano del 2011. Y si recuerdo correcto, todo empezó así como un viaje de grupo de amigos que iban a ir todos a ayudar y a compartir. Exactamente, como te digo, esto no fue realmente algo organizado para formar una organización, sino un viaje para poder experimentar cómo es la educación en Latinoamérica, ver en qué podíamos realmente enfocarnos y tener una pequeña vacación, se puede decir, con sentido en Nicaragua. Perfecto. Rick, ¿cómo es que tú te uniste a esta gran causa? Primero que nada, Jimmy y yo trabajamos juntos, somos maestros y una vez después de la escuela estábamos platicando. Me dijo lo que iba a hacer el verano, que fue el año pasado, el 2011. Me gustó la idea, me gustó la idea de ir a ayudar, en lo que podamos ayudar y fue como decidí ir con él, con Jimmy. Para las personas que nos están viendo, píntales la imagen de qué es lo que ustedes ven cuando van a Nicaragua y ven a estos niños, estas escuelas, porque las personas que viven aquí tienen cierta imagen de lo que es una escuela, de verdad, un edificio grande, tienen todos los materiales, pero ¿qué es lo que ustedes ven cuando van a estos viajes? El primer día que llegamos fuimos a como tres, cuatro escuelitas, y como Jimmy dijo, las escuelitas son como de tres salones, tres cuartos donde dan clases, que son niños desde primer grado como hasta quinto grado, están todos en un salón. En la escuela no tenían agua, no tenían electricidad, los baños estaban afuera, es totalmente muy diferente a las escuelas que tenemos aquí. Ok. Jimmy, ¿por qué es importante que la gente de aquí de Houston apoye a las escuelas en Latinoamérica? Yo pienso que particularmente la comunidad hispana, porque todos sabemos realmente cómo es la educación en nuestros países. Y por eso mismo es el motivo que yo, y me imagino muchos hispanos que viven acá, vienen a buscar un mejor futuro, porque sabemos que en nuestros países no se nos da las mismas oportunidades de educación. Y realmente la palabra correcta sería decadente. Hay mucha necesidad en Latinoamérica, en las escuelitas, particularmente en las áreas donde nos hemos enfocado, que son las áreas rurales. Estamos hablando de lugares donde la gran mayoría de los padres son campesinos, y sus hijos no tienen la misma oportunidad que aquellos que viven en la ciudad. Me imagino que el estar con los niños y tener esa emoción, ver la emoción de ellos cuando les entregas, aunque sea algo tan sencillo como un lápiz, una hoja para escribir. ¿Qué tipo de cosas ven usted cuando los niños reciben estos materiales? ¿Y qué tipo de materiales reciben? Recibimos desde lápices, borradores, gomas, reglas, tijeras, cuadernos. Es realmente cualquier cosa que le sobre a los estudiantes cuando han terminado su año escolar acá, o que tengan de más. Realmente, solamente como tú mencionabas, un lápiz, un borrador, trae una sonrisa increíble en estos niños. Y es lo que nos ha motivado a poder formar una pequeña organización para continuar esto, porque nos hemos llenado de gozo, de entusiasmo para hacer esto algo más grande aún. Bueno, yo sé que hay diferentes maneras en que la comunidad puede apoyar a esta causa, pero vamos a hablar de la parte de ir al viaje y todo esto. Rick, ¿tú que has ido al viaje? ¿Qué tipo de actividades realizan con los niños? Lo primero que hicimos es ir a diferentes escuelas y teníamos un grupo de estudiantes. Y el primer día les dimos los cuadernos, hicimos unas bolsitas con lápices, plumas, borradores. Y era casi, casi como Navidad para los niños. Estaban bien contentos. A veces que los estudiantes no tenían cuadernos nuevos y se están enseñando uno al otro los cuadernos. Después de eso, durante la semana empezamos a pintar la escuelita, a limpiarla y jugábamos con los niños. O sea, algo tan sencillo como burbujas. Nunca las habían visto. Y se divirtieron tanto con las burbujas. Y era algo tan simple que, o sea, nosotros no habíamos pensado en algo así. Pero lo que sea, jugábamos béisbol. O nos invitaban a un juego de béisbol afuera de la escuela una vez también. Jugar con un balón de fútbol. Con lo que sea, se divertían ellos y nosotros también nos divertimos bastante. O sea, que además de que ustedes les enseñan algo, ellos también les enseñan algo a ustedes. Y es algo divertido. Sí. Este, ¿qué le dirías tú a las personas que están viendo si están un poco interesados en ir al viaje? ¿Por qué deberían de ir? Es una buena causa. Es para ver que lo que tenemos aquí no es lo mismo en todos los otros países. No tienen lo mismo. Los niños no tienen exactamente lo mismo que tenemos aquí. Los que quieren ir a la escuela, van a la escuela ya. A veces que no tienen ni zapatos para ir a la escuela. Y es bien difícil ver estos casos que aquí los niños tienen todo. De lápiz a cuadernos, libros. Y allá no. Y es muy importante ver y poder ayudar a los niños que necesitan ayuda y que realmente quieren estudiar. Exactamente. Jimmy, esto ha de ser algo tan grandioso para ti. Dime, el último día que se van del viaje, ¿qué transformación ven en los niños, en los papás, en la comunidad? Transformación vemos, como te digo, del primer día que llegamos allá, como mencionó Rick, que le dimos útiles escolares, ya vimos que éramos parte de algo grande, de algo que nos llenó de gozo. El último día fue realmente emocionante porque los padres nos trajeron café, nos hicieron una pequeña presentación y nos dieron una rosquita que son de pan así, hechas a mano, etc. Y realmente nos dimos cuenta que fuimos aceptados dentro de una comunidad donde ninguno de nosotros formamos parte y nos hicieron sentir a gusto. Nos dieron cartas escritas a mano. Fue algo realmente que nos motivó a poder continuar eso. Yo sé que van a realizar otro viaje este año. ¿Van a volver a ver al mismo grupo de chicos? Exactamente, sí. Estamos trabajando particularmente en una escuelita. El distrito escolar se compone de cinco escuelitas. Y con el grupo, cuando llegamos allá, visitamos cada una de las escuelas y como grupo decidimos cuál de ellas nos íbamos a enfocar. Esta escuelita se llama San Diego. Es exactamente el mismo lugar donde queremos volver. Y queremos realmente asegurarnos de que del momento en que pisamos ahí por primera vez va a haber un cambio radical al momento en que, digamos, nuestra labor está completa. Qué emoción. Nos felicito bastante por su labor. Ojalá y podamos vernos dentro de un año y tal vez con alguno de los chicos también se los pueden traer, si es posible. Jimmy, para los que están viendo, ¿cómo pueden ayudar? ¿Qué tipo de cosas se pueden donar a la organización? Como mencionaba anteriormente, lápices, borradores, gomas, donaciones de todo tipo. Zapatos, ropa. Eventualmente queremos llegar al punto en que podemos llevar cantidades masivas de ropa, como tú dices, zapatos, cosas pesadas. Por el momento estamos enfocándonos en los útiles escolares que son de más necesidad ahora mismo. Ok, muy bien. Las personas que estén interesadas pueden contactarnos en nuestra página de internet, que es www.amigos4learning.org. Gracias otra vez de nuevo por su gran trabajo que hacen. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Marlon. Mi nombre es May. Mi nombre es Marlon. 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 Marlon.